Como sabéis estoy en una guerra continua con la gente que nos dice que no funcionará, que las empresas no funcionan, que las ideas no funcionan y que los proyectos no funcionan y aquí hay un claro ejemplo de que sí que funciona, trabajando mucho pero... Sí, un poquito, no, pero sí. Te dejó de presentar si digas en 10-20 segundos a qué te dedicas, nombre a la empresa y cuál es el objetivo de la empresa. Bueno, muy buenas, mi nombre es Nano Lamberti, tengo una agencia de marketing online con mi socio y amigo de toda la vida, hemos empezado hace 3 años y medio y bueno, ya hemos pasado la barrera de los 2 años que dicen que... Que es la traumática. Que es la... sí, que es una barrera complicada de pasar y la verdad que bien, en crecimiento continuo, muy contentos y nada, todo es posible, con ganas y esfuerzo, todo es posible. ¿Pros y contras de trabajar por tu cuenta? ¿Pros? Bueno, obviamente, en realidad son pros y en contra, no cumples horarios, o sea, olvídate de todo, pero bueno, te manejas de una forma distinta, pues... Tus lifestyles es mucho más sano, creo, porque en realidad uno se pone a full cuando tiene un proyecto y está contento aunque trabaje 20 horas al día en una cosa en general, pero después tenés tus tiempos de descanso y... Que tú eliges además, que tú tengas que goles. Es tuyo, es tuyo, entonces eso es ganancia pura, cuando haces algo para ti mismo es ganancia pura, da igual que estés 20 horas, o que un día digas, mira, me quiero quedar un rato tranquilo y dormir una hora más... ¿O que toca peli o de verdad? Sí, sí, tranquilamente, o sea, eso es bueno, sobre todo si tienes un equipo que te acompañe al lado, pero bueno, tienes esos pros y esas contras, obviamente a nivel contra te olvidas de... bueno, como es todo autónomo, trabajas siempre, eres padre al otro día estás trabajando, o sea, pasan ese tipo de cosas... No hay domingos, no hay feriados, pero te los tomas cuando tú quieres los feriados, los domingos pueden ser cualquier día de la semana. Ser dueño de vuestro tiempo, esto es una cosa fundamental. Eso es lo fundamental. ¿Qué diferencia has encontrado si has trabajado por cuenta propia o por cuenta ajena? Creo que lo dice la mayoría de la gente, que jamás volvería a trabajar para otra. Nunca, nunca más, nunca más. He tenido la suerte de tener buenos jefes y malos, muy malos, muy malos. Pero de todos he aprendido cosas y nada, y la verdad que no cambio esto por nada del mundo. O sea, ser tu propio jefe y trabajar, ya se sabe que ya no hay el tema jefe y tal, es todo un equipo que saca un proyecto adelante y eso es lo que importa. Es más, nosotros trabajamos con... nosotros somos un equipo, o sea, no hay jefes, no hay jefes. Cada uno tiene su función, la tiene que cumplir, porque sabe que si la cumplimos, ganamos todos. Que eso es lo importante. ¿Qué problemas encontraste cuando empezaste, al principio? Cuando... obviamente, bueno, te encontraste en una situación a nivel cabeza, que es, bueno... Yo trabajaba para una empresa de investigación de mercado, una multinacional, y bueno, con todo esto, obviamente perdí mi trabajo, me echaron y nada, los problemas de... Volví en ese momento a ser socorrista, que había sido socorrista, entonces, bueno, hay que hacer todo. Claro, hay que hacer todo. Y eso nunca, nunca hay que cambiarlo. Y nada, y después, a partir de eso, es cuando le empiezas a girar la cabeza y tal, y te das cuenta de que... de que... de que podés... Si utilizás un poco la cabeza, te centrás y empezás a ver proyectos y cosas, y haces lo que te gusta, podés sacarlo adelante tranquilamente. Y los problemas que tenés a la mente es que uno pasa por un estado de incertidumbre y tal... O sea, si pasa por conseguirlo... Claro, pero mucha gente se estanca y dice, es más fácil decirme, como el paro entero y tal, yo me comí el paro entero, estudiando. Estudiando, estudiando, diciendo, porque quiero hacer esto, quiero hacer esto... Claro, hay que formarse, formar continuamente, está claro. Y total, no hay que parar de formarse nunca. Más hoy en día, el tipo de trabajo que hacemos, o sea, es imposible. Lo que nos dice mucha gente, ¿qué opina tu familia, tu entorno, cuando le dices que no quieres trabajar para otro, sino que has decidido trabajar para ti? ¿Te han dicho alguna vez la frase, no funciona? A mí me dicen y a mis clientes lo dicen de forma... Sí, sí, pero enseguida el que te dice no funcionará y de repente... No te apoya. De repente ve que, no sé, te ven alguna cosa, una movida que has hecho, lo que sea, y te dice... Te lo dices. Te lo dices. Ahí es el primero que está. Sí. Sí, a ver, tenés de todo en esta vida, tenés gente que te va a apoyar, gente que... Que no es que sea malas personas, sino que tiene un aspecto negativo constante en su vida y te lo transmiten. Sí. El asunto es no ser un kamikaze, pero jugártela de manera... utilizando la cabeza. O sea, no... no sé, no te pongas a vender... Algo que sepas, por ejemplo. Algo, claro, o algo que no sepas o en el lugar menos indicado, o sea, tienes que tener un poco de cabeza y estudio para realizar antes de hacer algo que vayas a meterte, pero sí meterte de lleno sin ningún problema. Sí, 200%. Y no escuchar las partes negativas porque no aportan nada. Otra pregunta que se me ocurre, ¿tú crees que existe el término medio? O sea, tú puedes estar trabajando para otra empresa y crear tu propia empresa. Yo opino que si quieres montar tu negocio tienes que estar al 200% en tu negocio, aunque luego ese negocio tenga varias patas o varios tal. Pero si tú eres emprendedor, ¿entiendes que tienes que estar enfocado solo a ser emprendedor o puedes compaginar luego otra cosa? En mi caso fue distinto. Entiendo lo que quieres decir, pero en mi caso, por ejemplo, yo tenía, trabajaba, uno siempre al principio, ¿no? Cuando tienes un poco de miedo de jugártela y tal, yo tenía mi trabajo tal y sin embargo tenía mi parte de emprendimiento, aparte que yo tenía, por ejemplo, había creado la fiesta argentina en Madrid que se llamaba Ritual y empezamos a hacer muchos movimientos con argentinos en Madrid, entonces era mi hito, mi actividad emprendedora que, por cierto, no fue muy bien y lo que sé, y me pasó trabajaba tal, pero eso mismo a la vez te va comiendo más y más y más y es cuando ya tienes las ganas de decir bueno, hasta aquí, hasta aquí, hasta trabajar y me meto en mi proyecto. En mi caso fue así, siempre hice cosas a nivel particular, aunque esté trabajando en dependencia, pero una vez que decides ya meterte, solo te metes a full, te metes a full porque no te da el tiempo además, no te da el tiempo. ¿Qué entiendes por digitalizar un negocio? Por digitalizar un negocio, bueno, yo lo que entiendo es, todos los negocios antes y después tienen que estar pensados en el usuario, en cómo actúa, en cómo se mueve, ya sea en un negocio de calle o no, desde el momento que si lo voy a poner aquí porque pasa un montón de gente y esta gente, tengo un gran porcentaje a que entre en mi negocio o lo que sea, o lo meto cerca a una universidad, si soy de una papelería, o sea, ese tipo de cosas, lo mismo tiene que ser a nivel online. ¿Qué significa? Que si el usuario ha cambiado su forma de actuar diariamente y se sabe, está claro que pasamos horas y horas en internet por búsquedas, redes sociales, por formación, por lo que sea, está claro que una empresa tiene que estar ahí, es que es obligatorio. Entonces, es simplemente digitalizar el negocio, se basa en crear una serie de automatismos que nos capten más clientes de forma gradual, de forma constante. Entonces, hay muchos tipos de digitalización, hablamos no solamente de email marketing, de blogging, de redes sociales, sino que hablamos de estar con el usuario, no físicamente, sino acompañarlo como marca todos los días en los distintos tipos de actividades que pueda hacer. Están en redes sociales, aparecemos ahí, contamos cómo estamos de manera muy natural, sin ir a saco y tal, pero es que la marca esté en tu día a día y como el usuario pasa todo el día, una gran parte del día en internet por distintos tipos de actividades, la marca está ahí. Diles a ellos, que habrá mucha gente que le hayan dicho que no funcionará o que no lo van a conseguir o que nunca van a conseguir vender su idea o su proyecto, ¿qué tienen que hacer o animales a que le intenten por lo menos? Hay que sean realistas con su actividad, pero diles algo para que intenten por lo menos. O que te contraten, si no, tal. Yo le diría directamente que cuando alguien te diga no funcionará, tú digas, vale, perfecto, sigas con tu camino y esa misma persona la volverá y se arrepentirá de lo que te dijo. Apontarlo, apontarlo. Tan simple como eso, o sea, si estás seguro de algo, te escucha, él no funcionará, perfecto, genial, te tiene que motivar más. Eso es una patada en el culo todavía mejor para ir adelante y directamente esa persona va a ver cómo te estás yendo de, no quiero decir insultos, pero genial, genial. Vamos a dejarlo en genial. Como siempre decimos, no funcionará hasta que tú has que funcione y Nano es un claro ejemplo de que si trabajas mucho y trabajas bien, la cosa funciona. Tenéis enlace a sus empresas, perfil personal, todo en la descripción de YouTube. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.